Música Hoy tengo un invitado increíble, su nombre es Yomo, le damos la bienvenida aquí a este canal de YouTube que se llama Molusco TV, Yomo en la casa, puñeta. ¿Cómo estás Molus? Bien tu papito. Primero que nada, felicidades, en verdad, soy un orgulloso, un poquito nervioso porque soy súper fanático tuyo, en verdad. Para mí es bien grande estar aquí contigo, en verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Te felicito por todo lo que estás haciendo y te auguro mucho, mucho, mucho más éxito. Yo te lo agradezco, sé que es verdad porque hemos hablado mucho por DM, esta entrevista la hemos venido trabajando hace mucho tiempo, pero fíjate, nunca se forcé, yo nunca lo forcé. Yo creo que todo es al tiempo que es, así que nada, yo creo que la admiración es recíproco, es igual, de parte y parte. Creo que tu carrera ha tenido unas altas, unas grandes bajas y yo quiero hablar de eso contigo un rato. Y quería entrevistarte ahora que no estás en el calentón. ¿Cuál de todos los calentones? Bueno, de todos los calentones que tú has tenido, tú has tenido calentones de tiro, has tenido calentones de carrera, que te engavetaste de tú mismo, de tus situaciones sentimentales. Hay mucho de que hablar, pero ahora lo podemos hablar en un tono distinto. ¿Por qué? Porque tienes equipo de trabajo, tienes un gran manejo, tienes gente que realmente distribuye tu música, que los conozco que son increíbles. Veo que hay amor, veo que hay felicidad, veo que estás limpio, veo que tu rostro es otro, tu aura es otra. Entonces, así me gusta hablarlo, porque muchas veces me ha pasado que siento a una persona que ha pasado por un calentón hace tres días y su aura es bien complicada. Y luego pasa tres, cuatro años, lo entrevisto y su aura es completamente distinta. ¿Por qué? Porque la gente piensa que los artistas son máquinas, son robots y no son seres humanos. Y hoy te veo a ti un tipo completamente limpio, caballo, o sea, el clean. Qué rico sobrevivimos a esas etapas, ¿verdad? Y los artistas, si tú te das cuenta, a mí me gusta leer y inculcar mucho en lo que es la historia de la música. ¿Repite eso? ¿Que te gusta qué? Leer mucho e inculcar en lo que es la historia de la música. Leer es gratis y ha pasado como que muy de moda. No, mi hermano, a mí me encanta. No quiero leer mucho. Tienes que buscar un libro que te guste, eso es lo único, ¿me entiendes? La lectura fluye sola. Y entonces, desde el principio de la música, yo soy bien fanático de Jim Morrison, son rock stars, ¿me entiendes? Hasta el mismo esto es la voz y tú te das cuenta, los mejores artistas siempre tienen historias de momentos grises. ¿Y por qué? Porque así que escriben la historia, pero lo grande es cuando sobrepasan todas esas situaciones y logran ser el ejemplo para el público que los escucha, ¿me entiendes? O sea, yo no me arrepiento en nada de lo que me ha pasado, lo viví a plenitud y estoy orgulloso porque ese calentón no me quemó y estamos aquí más fuertes que nunca y podemos, tú sabes cuánta gente me encuentro en la calle chamaquitos y yo los puedo aconsejar y se me quedan mirando porque yo te puedo decir lo que es la candela, yo te puedo hablar lo que son cosas de verdad, lo que es estar esclavo de cosas malas, tú me entiendes, de la calle, de lo que es. Cuando tú tienes que probar la lealtad a una persona, mi hermano, la lealtad, la paciencia es una virtud y la lealtad, cómo tú pruebas la lealtad no es cuando te dan todo en bandeja de plata, es cuando se te prueba de verdad, cuando se te quita. Ahí es que tú pruebas que tú eres leal y gracias a Dios, Molu, gracias por las palabras que me estás diciendo porque en verdad luché mucho para estar aquí hoy y siempre sabía que iba a sobrepasar todas esas obstáculos. Mira, una cosa que les voy a decir sin que me quede nada, hay un mundo que dicen las drogas y esas cosas, ¿verdad? Es fácil meterse, pero es bien difícil salir. Es una batalla, ¿me entiendes? Bien fuerte. Y en un momento yo como artista también, ¿tú te acuerdas que los rockeros eran rockstar, eh, oh, payato, esas cosas? Pues uno dice, coño, vamos a meterlo a rockstar, mi hermano, con el plan de salir, ¿me entiendes? Vamos a navegar en esos caminos oscuros y salimos de eso. Pero, papá, cuando te topas con que la realidad es otra, muchacho, fácil entrar, pero difícil salir. Qué irónico lo que me dices, o sea, qué cool lo que me dices, y te voy a explicar por qué cool, porque me has contado cómo tú entraste a las drogas, y entraste a las drogas porque quería ser parte del rockstar y la película del artistaje y la moda, para sentir lo que sienten la gente que consume la música que tú haces, ¿no? Y entonces, de repente cuando te consumes un montón de drogas, que quieres salir, o que llega el momento de salir, pues, uh, yo no sé que se siente eso porque yo nunca he consumido drogas, pero he hablado con gente que ha consumido drogas, y cada vez que me hablan de su entrada a las drogas y su horrible salida, es terrible, o sea, es terrible, o sea, te consume tu vida a unos niveles que tú no, o sea, que no logras realmente, tú pierdes tu razón. En tu caso, ¿cómo fue? Te explico, mira, yo, yo empiezo en el 2005 con esto de Fadel, y eso era clean, clean lyrics, ahí no se hacía nada, no se consumía nada, 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 no, también eso, mi etapa fue bien, digo, parecía larga, pero en verdad no fue algo, este, 2005, ni marihuana consumíamos, porque no, esto, acuérdate, estábamos en la candela, de verdad, eso tú tenías que tener todo. Esto era caliente, pero esto no consumía drogas. No, hermano, y entonces al tú estar en la candela de verdad, tú tienes que tener todos tus sentidos despiertos, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Ya cuando se empieza a caer todo eso, esto mismo te lo dicen, nosotros estábamos rodeados de demonios, ¿me entiendes? Él se va a la iglesia, pero nosotros nos quedamos en la candela, ¿me entiendes? Pasaron etapas que llegamos a divorcios, un montón de cosas, y era normal en los estudios, es como las canciones ahora que tú ves que los muchachos metete dos percos, ¿me entiendes? Porque ahora es una moda también, ¿qué cojones, verdad? Lo que yo viví hace doce años atrás, ahora muchos chamaquitos, y por eso lo traigo, y quizá la gente diga, coño, yo me estás hablando así de esas cosas, pero en verdad a mí sin cojones me entiendes porque tengo que decirlo, porque sí, yo tuve unas disipitudes, ¿verdad? Así se dice. ¿Una qué, perdón? Disipitudes, ¿qué se dice? ¿verdad? Unos problemas. Unos problemas, sí. Me meto a unas situaciones. Unas situaciones y... Bicisitudes. Bicisitudes, malabia. Esa es la palabra. Malabia, malabia, malabia. No la había encontrado, pero la encontré. Es que es una palabra bien difícil, bicisitudes, está cabrón esa palabra. Entonces, cuando llego, no te voy a decir, llego a un estudio de música, a un estudio de música como para el 2008, eso fue para la situación de Yomo Hiberto, porque mucha gente no sabe que Yomo Hiberto es que mi matrimonio, esto se me está cayendo, Golkar se está cayendo, ¿me entiendes? Tenemos investigaciones federales, hay una guerra en la calle, la guerra de nosotros fueron los mejores amigos matándose, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Wow. De que, ¿y cómo tú escoges un bando? No puedes escoger el bando, tiene que estar derecho. Entonces, Héctor, de repente se va a la iglesia, nosotros teníamos un choriceo. Y Héctor, un par de días antes, dice, mira papi, no, me entregué a Dios, lo que vamos a cantar es para Dios ahora. Yo, gracias a Dios, Héctor me había vendido a Blas Perl, y eso fue uno de mis golpes más grandes, porque yo le fui, le soy leal a Héctor hasta el fin, mi familia me decía, mira hermano, porque se veían unas cosas, y nadie sabe lo que hay más que en la olla, ¿me entiendes? Y yo, leal a Héctor, leal a Héctor, hasta la mamá de mis hijos y toda esa gente, y me decían, papi, te están cogiendo de pensuaco y todas esas cosas, y yo sabía que estaban pasando situaciones, pero hay que se prueba la lealtad, la lealtad se prueba con esos obstáculos. ¿Qué pasa? Cuando Héctor me vende, caigo en una depresión bien fuerte, porque no quería que eso... Él vende tu contrato a esta otra compañía. Ajá, me acuerdo que yo tenía una joven a nombre mío, digo, a nombre Héctor, de la compañía. Primero las prendas me mandaron a botarla. Me despojaron de todo. Entonces, la joven... ¿La gente de Gold Star? Ajá, Héctor. Mira, tira la cadena, Yomo. Entonces, este... Pero que la tienes a dónde, cómo se... Estábamos en Barbosa, en un choco en Barbosa, Don Omar se presenta antes que nosotros, ¿verdad? Y Héctor, yo nunca, Héctor nunca me dejó tirarle a nadie. ¿Me entiendes? Esos eran los problemas de él. Entonces Héctor le dice, mira, papá, cuando tú te traes para la tarima, tú dices que sin cojones te tiene las prendas, el oro, los diamantes, y tira la cadena al público. Hicimos eso. ¡Wow, güey! Sí. ¿Al público? Al público, sí, papá, ha hecho... ¿Una cadena? ¿Cuánto costaba esa cadena? Yo, ¿cuánto habíamos...? ¿Cuánto...? La cadena, la que tú me vendiste, esa estaba como en... Como en 15, yo le había metido como 20.000 en diamantes. O sea, que tenías 35.000 en diamantes. Sí, sin pensarlo. Héctor me dijo, porque yo, Héctor me decía algo, yo lo hacía sin pensarlo. Yo, ¿te atreves a tirar la cadena? Dale, papi, dale. ¿Qué pasa? ¿Qué muñeta? Ahí viene... Pues empiezo a desprenderme de todo lo que era la película. Entonces tenía la camioneta, la Homer. Le faltaban como seis meses para saldarla, pero Héctor se va a bancarrota. ¡Wow! Y la camioneta estaba a su nombre. Me llaman y me dicen, mira, papi, este... ¿Cuánto pagaba? 1.300. ¿Y tú no tenías 1.300 para pagar? No, papi, yo la pagaba. Pero no estaba a nombre mío. Estaba a nombre esto. La élice a bancarrota, le quitan todo lo de lujo. Lo dejan con un carrito nada más. Eso me llama, yo, amor. Papi, me explica esa situación. Y yo le digo, papi, dale, llévate. Me acuerdo que yo estoy en la ventana cuando llega la grúa a llevarse la guagua a mi hermano. Con la mamá y mis hijos. Mis hijos y ya. Yo veo que mi matrimonio se está afectando también. Porque me están despojando de todo, ¿me entiendes? Y me estoy cayendo. Y papi, yo veo que se llevan esas homas. El papá me ve las lágrimas. Pues para hacerte el cuento largo o corto, estamos en Blasper. Y ahí entro a un estudio. Me acuerdo, ese mismo día, después yo te puedo enseñar, se llama la canción, se llama Soy Real. Soy Real se llama la canción. Que sale Blas la hizo Soy Real. Ahí yo defino, ahí yo digo, ese mismo día que me dice la doña que amaba ver todo el día yo, mamá, me voy al estudio. Cuando llego a ese estudio, papá, está rodeado de sustancias. ¿Qué sustancias? Había cocaína, había rola. Yo llevaba, como antes de eso, yo llevaba como un añito metiéndome percocés porque en la brincadera en las tarimas con los bosses, se me torcieron los testículos. Ajá. Pero hubo un tornado en tus bolas. Papá, un tornado. Yo brincando, ¿me entiendes? ¿Te acuerdas que usaban los pantalones anchos? O sea, se hizo un nudo. Papá, se me torcieron los testículos, se me pusieron así. ¿Pero y qué nivel de bolas tú tienes, hermano? No sé, ¿las quieres ver? Lo que pasa es que yo soy tobola. Pero tú brincando se te... Sí, porque los bosses, ¿me entiendes? Un tornillo, como si fuera un tornillo de dona. Sí, los pantalones acabados. Me pasó eso y me llevan al urólogo y me recetan percocés. Y ahí te empezaste a juguernos. Y entonces el balbero mío, cuando las ve, dice, mamá, ya me doy. Bueno, las tuyas eran recetadas, pero tu balbero se autorrecetaba. Y cuando se me acabaron, el balbero, ¡toma dos! ¿Quién sabe que la percocés que te receta un doctor es una droga tan mala? ¿Quién se imagina eso? Porque para aquel tiempo nadie me lo dijo. Ahora yo te lo puedo decir a ti, a todos los que lo están viendo, yo lo sabía. Pues llego al estudio y ya yo tenía el vicio de percocés, ¿me entiendes? Y traté de quitarme y todo un montón de veces. Llego allí, pues ahí conocemos... ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? No hay dolor. Mira, cuando tú haces ejercicio, ¿verdad? Cuando tú vas el primer día de gimnasio, primera semana, te duele todo el cuerpo, ¿verdad? Sí, más cuando haces piernas, es terrible. Porque se te está rompiendo músculo, ¿verdad? Sí, no, y estás moviendo músculos que nunca... Hay músculos que tú nunca sabes que existen, que empiezas a darle trabajo ahí de repente. A las tres semanas y eso ya no te duele, ¿verdad? Y tú sientes como un high, ¿verdad? Cuando tú llegas al gimnasio y tú empiezas como a los 15, 20 minutos como que tú no se ven las luces más claras y todo y como que... Sí, sí, tienes como una energía natural. Porque tú tienes un garaje aquí que activa unos receptores que son los mismos que activan las percocés. Pues eso, porque a la gente ya cuando está moqueado con el gimnasio le encantan. Y si no van al gimnasio, se sienten mal. Pues papi, la percocé, te van los dolores. Te da una música de puta. Una pequeñita bien rica. Puedes cingar con cojones. ¿Me entiendes? Sabroso. Entonces tú imagínate los aviones. Tú haciendo gira, gira con un dolor de espalda, cabrón. ¿Me entiendes? Te ayuda a ese... ¿Me entiendes? A ese... Un poquito más. A llegar un poquito más allá. Pero me estás hablando de los beneficios y de lo que sientes. Pero ¿cuáles son los grandes daños? Me dijiste qué se siente. Me dijiste... No, no, no. Y ahora te pregunto cuáles son los grandes daños. Porque no quiero irme pasar a otro tema sin que me diga. Porque de repente te... Hablas cabrón de la perco. La gente que me está viendo, los chabacos. Papi, ahora venimos. ¿Cuáles son las repercusiones de meterte perco? Ahora venimos. Mira, papi. Pues ese mismo garaje tiene receptores, ¿verdad? Vamos a poner dos receptores. Tú te metes las perco. A las dos semanas te nacen dos receptores más. O sea, te tienes que meter cuatro percos. Cuando ya tú llevas un mes, tú sabes, una monga bien hijeputa te ha dado un dolor de huesos y todo. Más una ansiedad de tres pares cojones. Cuando tú no tienes la perco, papá, tú necesitas para levantarte... Estás enviciado. Una perco. ¿Qué pasa? Cuando tú te levantas por la mañana y no te das la dosis, hermano, tú no soportas a nadie. Por eso la calle está tan jodida. Porque mucha gente se mete perco, ¿me entiendes? Y Puerto Rico, papi, en verdad, esto es una plaga. La tierra del perco. Puerto Rico es la tierra de la perco. No, no venga así, bóluca. No, 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 pero tú sabes lo que te crees. Porque tú estás diciendo que en la calle hay un montón de gente que se mete perco, sí, pero yo conozco gente que se ha metido perco. ¿Verdad que sí? Claro, pues claro, yo no te voy a mentir, hermano. Eso es una epidemia que hay ahora mismo. Y lleva desde tiempo. Ahora mismito hasta, ¿cómo se llama? Donald Trump habló de eso, tío, cuando Donald Trump estaba... Pero la droga está al gareto. Yo estaba leyendo, espérate, nosotros leemos. Tú dices que lees, yo leo también bastante, me encanta leer e instruirme ahora mismo. El 20% de la economía de Puerto Rico viene del narcotráfico. Y las percos están dentro del narcotráfico porque las percos no son legales. Tú tienes que, te la tiene que recetar un doctor y tú la puedes conseguir por ahí, al gareto. O sea que es parte de eso. Ahora venimos a esto. Gracias. Papá, ahora hay una cosa que le dicen fentanilo. He visto videos. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que ya las percos, hasta las grandes farmacéuticas, ya le pararon ese jueguito. Ya no pueden vender más. ¿Me entiendes? Ya no pueden producir tantas percos. Eso está bien escaso. Solo chinos hicieron fentanilo. Ajá. Y los mexicanos están haciendo las pastillas de fentanil. Ahí es que viene una cosa, papi, que se está muriendo la gente. Pero por lo que... Porque ahora ni las percos son de verdad. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, lo que tienen son fentanilos. Entonces, ¿cuántas percos lo más que te llegaste a meter? Bastante. Muchas. Qué bueno. Y por eso te digo al principio de la entrevista, qué bueno verte bien, cabrón. Muchas. Porque yo creo que, yo creo que, no, que lo estoy seguro. Esta entrevista, muchos padres se la van a poner a sus hijos. No, papá, y sí, sí, es fuerte lo que te estoy hablando ahora mismo, ¿me entiendes? No, no, y que lo puedas hablar con claridad y tranquilo. Tengo un montón de sentimientos encontrados, en verdad, ¿me entiendes? Porque, pero yo, el día que entré a ese mundo también, entré para esto, para quitarme y para estar bien y para hablarlo. Tú me entiendes, yo no hago nada así, si no estudio, ok, voy a hacer esto, por esto, por X, Y razón. Y la pregunta que me hiciste al principio, cuando me pasan todas las situaciones, que llego a ese estudio por culpa del divorcio, y todo se hizo normal, papi, las drogas eran normales, en nuestro círculo, era normal. ¿Tú sabes cuando algo es normal? Que todo el mundo lo hace. ¿Era o es? No sé por qué no estoy metido en ese círculo ahora y yo trato de mantenerme muy alejado, ¿me entiendes? Tengo mis anclas, ¿me entiendes? Y no, no sé, en verdad, no te puedo decir si todavía sigue siendo, porque yo, primero, para tú poder cambiar, tienes que alejarte de personas, ¿me entiendes? De lugares. Y cambiar muchas cosas, eso no, ahora no te puedo decir qué está pasando ahora mismo con todo el mundo, porque no estoy en ese ambiente. Grabo en mi casa o cuando voy a un estudio voy con los muchachos, eso no, no te puedo decir eso. Tengo un artista que es amigo, y su esposa, y hemos hablado, y él no vive en Puerto Rico, se tuvo que ir del país, al igual que muchos artistas han tenido que ir del país, porque lamentablemente en Puerto Rico no los dejan trabajar, o en Puerto Rico siempre la prensa está detrás de ellos descojonándole su salud, y se tienen que montar en un avión y largarse para el carajo de aquí, es lamentable, es una realidad. Son un poco los artistas grandes que viven aquí en Puerto Rico todavía, todo el mundo sabe cuáles son. Yo tuve una conversación con ellos y me dice, hermano, cada vez que yo voy a Puerto Rico, y voy dos semanas, es bien complicado porque la calle me llama. La calle me llama, y entonces, en tu caso, ¿cómo tú trabajas para mantenerte concentrado y no volver para atrás? Yo estoy en Miami ahora mismo, y tengo ancla, yo aprendí lo que son ancla. Anclas son personas que te van a, ¿sabes lo que un ancla? Que te detienen, que te anclan en el, que... Es como un ángel de la guarda. Al nivel de la guarda, ¿me entiendes? Eso, eso, eso. No me rodeo de personas que hagan cosas, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Y llevo tiempo ya. Yo, mira, otra cosa que yo, al tiempo que lo estaba haciendo, también siempre traté de salir. Yo busqué mucha ayuda, ¿me entiendes? Tuve recaídas, por supuesto, pero busqué mucha ayuda. Y yo creo que también hice experto en la cuestión de psicología, psiquiatría, ¿me entiendes? Aprendí mucho. Y también no quiero que se confundan, porque es que tampoco, en un momento sí, yo hice muchas cosas, pero también yo estuve mucho tiempo quitado también, ¿me entiendes? Que te puedo decir desde el, yo pude empezar en el 2009. Vamos a poner, yo estaba un año en un rampage, vamos a ponerle así, pero normal, metiéndome mis perquitos, y después buscaba ayuda, estaba un añito, un añito y medio, después recaía porque es bien difícil. Y cuando tú entras al servicio de las percos, te va a tomar como ocho años para poder limpiarte de verdad. Siempre vas a tener recaídas, aunque no lo creas. Ocho años son como nadie de tiempo. Aunque tú no lo creas, aunque tú no lo creas. Al menos que tenga, ¿cómo te explico? Que sea sobrenatural, ¿me entiendes? Porque sí, hay estadísticas que vas a recaer, vas a recaer, vas a recaer. Y ahí está el punto que cuando recaes, tú no quieres decirle a nadie, te escondes. Entonces la gente te habla por atrás, no te lo dice en la cara, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Y mucha gente lo que hace es jugarte en vez de ayudarte, ¿tú me entiendes lo que te quiero decir? Mucha gente también no le importa que te metas a las cosas porque estás trabajando. Yo te pregunto, cuando tú empiezas en la música, y no estoy hablando de ti, cualquier artista, yo considero que si yo voy a empezar en la música, yo llegué a un estudio, y un estudio ya lleno de droga, y en mi corillo que me maneja, o de repente alguien que está allí me ofrece droga, yo automáticamente pienso que esa persona no es mi amiga. Porque una persona que te ofrece droga no puede ser amigo de nadie, porque tú sabes que eso te hace un daño cabrón. Y al principio es cool, el pastito, los perquitos, como tú dices, la cocaína, que todo es cool, todo es chilling, pero cuando eso empieza a hacer daño, empieza a deteriorar el ser humano, esos papichis puertorricenses como yo les llamo, esos cabrones empiezan como a desaparecer y se diluyen, se van. Es una persona que me ofrece droga y yo no considero que es mi amiga, yo pienso que es tremendo cabrón y que va a ser una persona bien momentánea en mi vida. O sea, yo no sé si realmente, seguramente, no, yo si soy tu amigo, yo nunca te voy a ofrecer perico, perico, perco, no porque te va a hacer daño, te voy a ver cómo te consumes. Mira, pero qué cosa loca, porque yo nunca tampoco, yo nunca le ofrecía a nadie, en verdad, y casi todas las personas que me rodeaban terminaban así. Pero te estoy hablando de gente... Como tú, como tú. Como que como yo. No, 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 como así, o sea, metiéndose súper quito y eso. Sí, ajá, terminaban mal porque, y hasta peor, hermano, porque, porque como te digo, yo siempre busqué ayuda. Y quizás hubo una etapa que yo fui al Panamericano y todo, yo estaba clean. Lo que te pasa es que estaba pasando por una codependencia. Cuando pierdo mi familia. Mi hermano, yo viví un infierno. Héctor te lo dice, Héctor está en la iglesia y te lo dice. ¿Entiendes? Nosotros le damos Gortari, ¿por qué Héctor está en la iglesia? Él te lo dice en testimonio, pero yo me tuve que quedar ahí. ¿Me entiendes? Porque, y yo iba a la iglesia y trataba de irme para la iglesia y no podía. No porque yo no quería, es porque me toca aquí, porque es el tiempo de Dios, aunque no lo creas. O sea que has intentado hacer lo mismo de Héctor. En ese momento, en un momento, claro. Seguir los caminos de Dios. Y entonces, también, y mucha ayuda. Yo busqué, mira, una vez, la gente se hizo noticia, porque yo fui al Panamericano. Pero hermano, yo soy inteligente, como te digo, y yo estudio. Y yo fui a buscar ayuda. Bueno, en 2010. Yo fui a buscar ayuda, ¿me entiendes? Y lo que hizo, todo el mundo fue vacilarme. Y después se quejan cuando viene un tipo y mata a la mujer. Porque en Puerto Rico hay un problema de salud mental que tú no te imaginas. Pero cuando tú quieres darle el ejemplo, busca la ayuda. Y que vean que eso es normal, que todo el mundo, porque si a ti te duele una rodilla, tú vas al doctor. Doctor, si tú, te duele cualquier cosa tú vas al doctor, pero tu mente, mi hermano, este es el universo, este es Dios, este es el diablo. Pero ¿y por qué tú no vas a un psiquiatra o un psicólogo? Nadie hace eso. ¿Por qué? Porque eres un loco. Yo fui al trobatón, saliendo del Panamericano. Me llama Luis Iglesias. Me dice, mira, vas para el trobatón. Y yo digo, papi, lléveme en dos. Está encojonado y quiero probar que yo soy el duro. Lléveme en dos. Llévalo a Julio César Sanabria y el otro no sé ni quién es, porque para mí es un ser a la izquierda. Búscate el trobatón después, búsquenlo. Bucaraguardo en el coco y a Julio en esta porfía. Bucaraguardo en el coco y a Julio en esta porfía. Eso se le ocurriría tan solamente a este loco. Le voy a bajar el moco en este terrible plano. Y escúchame bien, sanano, escúchame bien, bocón. Hoy saldrá que el trobatón para el Panamericano. Hoy saldrá que el trobatón para el Panamericano. Es claro, mi hermano, usted está claro. Yo soy un loco, no me equivoco. Usted llegó tarde, usted es cobarde. Yo no te voy a enseñar que tú sí ardes. Que el fuego es caliente, que tengo demasiado mente. Quiero escuchar un grito dentro de mi gente. Lo que me va a hacer. Bucaraguardo, tranquilo, conmigo, socio, usted no pelea. Claro, yo tú eres Panamericano. Pero, pero te lo digo, hermano, como yo no hay dos. Y tengo razón, después de aquí tú vas a salir con depresión. Cuando este está mal y lo medicamos, cuando este está mal y lo medicamos. De aquí lo mandamos para el hospital. Un pobre anormal que nunca madura. Tú senta, está oscura. Escucha, colega. Que estoy en la mega para tu locura. Oye. Que estoy en la mega de frente para tu locura. Oye, oye, oye. Yo soy loco, usted no se equivoca. Me busqué un bochinche y fue esa cosa. Pero desde que tú te metiste en bochinche, la gente dice por ahí que tú eres loca. Tú sabes cómo yo no lo dice. Nuclear es tu mujer, el coquiciste. Socio, gente de los triples. Yo soy el vip y tupe, que me va a decirme. Con esos dos, tú sabes lo que empiezan. Ponle una camisa de fuerza y mándalo para el Panamericano. Al loco este. A mí no me encojona, papi, porque a mí se encojona y yo sé lo que yo doy. ¿Quién dijo eso? Los dos, ese era el ponche de los dos. Yo soy un duro, moro. Yo soy un duro. Para los que están viendo esta entrevista, que son fuera de Puerto Rico, que no saben de lo que estamos hablando, había un programa de radio en Puerto Rico que se llama El Circo de la Mega, que tenía un segmento que se llamaba El Trobatón. El Trobatón ponían un reggaetonero versus un trovador a tirarse. Amén. Tú fuiste invitado y te dijeron el duro, puñeta, llévenme dos. Entonces tú lo que estás queriendo decir es que en Puerto Rico, si te duele una rodilla, bueno, en el mundo, si te duele una rodilla tú vas al hospital. Tú tenías una situación de tu mente, pues tú vas al Panamericano porque necesitas ayuda para ir a curarte. Estaba pasando un divorcio, estaba pasando la compañía, todas esas cosas. Y tú dices que se burlan de la gente que tiene problemas mentales. Que no, no, no problemas. Yo no tenía problemas mentales, estaba pasando situaciones. Ajá. Si tú tenías situaciones y querías resolverlas. Amén. Y tú estás queriendo decir que en el 2010, en ese momento histórico, porque yo creo que ya no pasa tanto como antes. Dos trovadores que son. Dos trovadores que se burlan. Que son el ejemplo, el ejemplo, que son los jibaritos, que son un ejemplo. Ponle una camisa de fuerza y mándalo para el Panamericano. A mí cinco y tres me tiene porque, papá, yo soy yo y yo me amo con cojones, varón. Yo no tengo complejo, varón. Si no, yo no te voy a hablar de lo que te estoy hablando. Claro. Pero tú sabes cuánta gente quizás yo le hubiera servido de ejemplo. Pero cuando vieron ese show, papi, acholo, ¿me entiendes? Tú sabes cuántas personas quizás querían buscar ayuda. Y es que eso es lo que pasa en Puerto Rico. Si tú buscas ayuda, te bulean. Al mismo Normaíste, ¿y la gente lo bulea? Guardo Torres, se llama el otro. Ajá. Guardo Torres. Lo bulean. ¿Entiendes? Entonces después viene la noticia. Me la mató. El tipo mató. A la mamá, a la mamá de sus hijos. Eso está mal. Pero tú sabes por qué. Porque no estamos ayudando a la gente. No estamos. No, no. Es abnormal. Busca la ayuda. ¿Qué cojones? Mira. Que juzgan de locos y busca ayuda. Papi, yo no soy loco porque yo fui al Panamericano. Y salí. Loco es el que no ha ido, papi. Que con todo lo que está pasando y todas las situaciones no busca ayuda. Eso sí es de loco, varón. ¿Me entiendes? Qué duro lo que acabas de decir porque al final del día yo vengo de la radio que se vacilaba tipos como tú. No, pero yo sé, mi amor. Entonces, no, no, pero espérate. Y esto es una conversación que podemos tener ahora. O sea, estamos en el 2021, en el 2010, yo sí empiezo a escuchar cosas que yo hacía en el 2010, las escucho ahora, seguramente yo digo, diablo, qué carajo yo estaba haciendo y qué carajo yo tenía en la mente. Yo no me molestaba. Yo no me molestaba, me daba tristeza con Puerto Rico, te lo juro. Había un personaje y todo. Yo me acuerdo como si fuera ayer, había un programa que hacían El Despelote. En el momento son mis amigos, pero ellos tenían una persona que te imitaba, cabronamente, igualito. ¿Es mi pana? Una gran puta que te imitaba, pero cabronamente. Y hacía de Berto y hacía de Yomo. ¿Y me hablas? Bueno, tía de feo, te hablas de Yomo, pa. Yomo, tanto tiempo, Yomo. Feliz Navidad. Yomo, pa. Yomo, de verdad, qué bueno que nos llamas. Hace tiempo que no hablábamos, Yomo. Hace tiempo que no hablábamos. Estoy aquí contento con la Navidad. Me encanta la Navidad. Te gusta todo la Navidad. ¿Qué es lo más que te gusta ver la Navidad, Yomo? La mejor parte de Navidad es coger, tú sabes, las bolitas de decoración, de cristal. Yo las rompo, las rompo. Llevo todo el piso de ese cristal. Ajá. Desnudo mi cuerpo y lo lleno de lucecitas. Me enredo de las lucecitas. Y camino por todos los vidrios, camino desnudo por todos los vidrios mientras canto mis canciones. Guau, Yomo, es un detalle que no sabíamos. Y aguantas el dolor de las heridas y todo. Yo no siento el dolor. El dolor lo siente Berto. No lo siento yo. ¿Quién? Berto. ¿Quién es Berto? ¿Quién habla con Berto? Bueno, sí. Berto. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás, Yomo? Es Berto. Berto. B-E-R-T-O. Berto. Pero es la misma voz de... En esto te mato porque soy un experto inecto. Yo fui ahora mismo de mi mente. Pero es la misma voz de Yomo. ¿Quién? Yomo. Ah, Yomo, sí, Yomo, está aquí conmigo. No te vayas, te lo voy a comunicar. Esa fue mi película. Esa era mi película, Yomo, Berto. Porque yo no quería cogerla de la calle. Héctor me heredó una. Pero una vez me dijo, pichar pa' loco, Yomo. ¿Entiendes? Eso yo decidí coger una patineta. ¿Entiendes? Y pichar pa' loco. También me refugia en eso que te dije. ¿Entiendes? Porque estaba pasando cosas. Me mataron mucha gente. Y pues, y sí, yo escogí esa, la de loco. Yomo, Yomo, Berto, Berto es el que escribe. Yomo el que canta. Papa, en la Universidad de Puerto Rico, una vez me contaron unas personas que estaban estudiándome y comparándome con Julia de Urgo por esa canción. ¿Entiendes? A mí no me molesta. A mí me da pena, brother. ¿Te duele Puerto Rico? Me duele, papá. Me duele. ¿Qué es lo más que te duele de la isla? Papá, que somos una isla bien bonita y nos estamos matando nosotros mismos, papá. ¿Sabes cuánta gente yo he enterrado? ¿Cuántos están presos? O sea, maquitos que tú ves hoy, los conociste a los 13 años y masacres. ¿Cuántos conozco que matan gente? ¿Me entiendes? papá está cabrón. Y las percos, ¡métete a los percos! ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Mira la música, papi, mala mía. Lo que yo hice en el 2009, lo está haciendo todo el mundo ahora. ¡Ahora! Gracias a Dios que yo lo hice para ese tiempo porque yo salí, papi. Y estoy para ayudar a todo el mundo. Y no te digo que soy perfecto, varón. Ayer yo no pude dormir. ¿Me entiendes? El nerviosismo que tenía por venir aquí. Porque sabía que esto iba a pasar. Pero tú, de cierta manera, tú querías que pasara. Amén, 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 amén. Pero te pones nervioso. Disculpa, pásame una... No, tranquilo. Sí. Estamos mal, papi. Mira cómo se están matando. La... Papi. Matando a las mujeres, brother. Y es eso, es eso, papi. Salud mental. Más nada, papi. Busca ayuda, varón. Busca ayuda, varón. Toca base. Porque esto es una sociedad. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos que saber cómo vivir esto. Y el mundo... Papi, busca ayuda. Busca ayuda. Busca ayuda. Y no te burles del que busca ayuda. Porque tú sabes cuánta gente se mata también, varón. Niño. Yo tengo hijos, varón. Yo tengo nenes. Y papi, ahora hay más tendencia a cometer suicidios y todo. Porque en el Instagram y todo eso, tú sabes que papi, esto es carnera. El cyberbullying. El cyberbullying. Todas esas cosas, papá, da miedo. Aunque yo soy positivo, brother. A pesar de todo. Los niños, ¿me entiendes? De verdad. ¿Te acuerdas antes que los papás se divorciaban de las mamás? Y no criaban a sus hijos. Papi, yo no tengo un amigo mío que no sea loco con sus hijos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es decir, el amigo mío que no sea loco con sus hijos no es mi amigo. Sí, porque tú te separas de tu esposa. Tú no te separas de tus hijos. Amén. Tú no te puedes separar de ellos. Hay muchas cosas buenas también, ¿me entiendes? Puerto Rico tiene muchas cosas buenas. Puerto Rico tiene muchas cosas buenas. Puerto Rico es un país maravilloso y tiene mucha gente buena. Amén, amén, amén. Pero lamentablemente se le da más foro siempre a lo negativo porque es lo más que impacta. ¿Qué cojones? Es lo más que impacta. Porque supone que lo positivo es lo que tiene que ocurrir cotidianamente. ¿Entiendes? Tú ves algo positivo y tú dices, coño, es chévere, pero es lo que debe ocurrir. No es lo que debe sorprender. Escuchen esto. Cuando vemos cosas positivas sí hay que enmarcarlas. Pero es lo que debe ocurrir todos los días. No es lo que nos debe sorprender porque así es que debemos actuar a diario. Lo que nos debe sorprender es lo que es ver un tiroteo a plena luz del día. O sea, eso me impacta cabronamente. Papá, ¿viste? ¿Tú lo viste los otros días? ¿Lo vi? No, y que tú un chamaquito que está vendiendo donitas y eso, que vino con tu mamá y tú dijiste, esto se tiene que ir viral. Se tiene que ir viral. Y eso no se va a viral. No se va a viral. ¿Qué cojones? Ahora mismo aquí hay unos contenidos que yo subí y que se las tengo ahí guardaditas. Que voy a hacer un video dedicándoselo a estos hijos de la gran puta aquí en este canal de YouTube que muchas veces hay mucha gente buena que sigue. Y mucha gente que de repente me pide cosas positivas. Yo hice un contenido con una persona que necesitaba ayuda. Fue a la emisora un niño, un joven, que tenía una situación en el cerebro y tiene que hacerle muchas operaciones en el cerebro. Lo llevé a la emisora, ahí fue. Y nada, hicimos unas cositas. Obviamente yo tengo la bendición de que conozco a grandes figuras dentro de la música y en el deporte. Y siempre los toco cuando veo casos particulares. Y gente que me escucha y se le ayudó al niño. Subí el contenido a YouTube, eso tiene como 14.000 videos. ¿Qué cojones? Pero sobre el día subí, hablando de la persona, de la mujer que lamentablemente mató al hermanito de Arcángel. Eso tiene casi 200 y pico de mil de vivos. Porque a la gente le gusta el morbo y la gente no está para los positivos. Para los positivos me lo piden, pero no lo consumes. Porque si realmente lo positivo vendiera, aquí yo te hubiera entrevistado todos los días, gente positiva. Porque también la gente tiene que entender que YouTube es un negocio. Y yo a mí me encanta, a mí no me importa que tengan 14.000 views, yo voy a seguir haciendo mi trabajo. ¿Entiendes? Y esta entrevista a mí me encanta. ¿Por qué me encanta? Porque yo sé que tú cuando salgas de aquí vas a ir con un peso botado. Pucutu, pucutu. ¿Entiendes? Un peso botado. Y que era un mensaje que estás enviando. Gracias. Y que hoy día estás tan sano que puedes hablar de momentos que regañiste escabronamente. Y lo puedes hablar de una manera que te sale hasta de una sonrisa pura. Y que la gente puede notar que no hay hipocresía en ti, que no hay falsedad en ti. Que lo que hay es pura honestidad. Y no soy perfecto, como te digo, ¿me entiendes? Yo no soy perfecto. Nunca fui perfecto, pero papá, día a día, luchando día a día, día a día. Ahorita me dijiste algo muy importante y lo que usé en mis notas, cuando hay que interrumpirte. Estaba llorando cuando el padre se mete a la iglesia, se va a quiebra con la compañía. Simplemente los que te pagan la homer. Los que lo pagan, yo la pago, pero estaba en nombre de ellos. Se la quitan. Se la quitan a ellos. Todo lo que está, si te declaras en quiebra. Se quitaron, me despojaron de todo. Sí, porque ya está en quiebra. Ajá. Paba la ley 7 creo que aquí en P. Nunca lo puse a mi nombre. Está bien, pero tú la pagabas, pero te la quitaron. Entonces te quitaron. Tú estabas llorando porque tu matrimonio se empezaba a dañar, a deteriorar. Quiero hablar un poco de lo material. ¿Cómo uno llora a una guagua? Yo te soy bien honesto. Yo tengo mi guagua ahí afuera. Si mañana me la quitan, no la lloraría. ¿Por qué? Porque yo tengo el carro que tengo porque, hermano, porque lo puedo pagar. Pero el día que no lo puedo pagar no me va a importar. Por eso yo voy porque yo tengo 41 años hoy. Seguramente a los 20 y pico lo lloraría. En tu caso, ¿cómo tú ahora veas con lo material? Incluso hasta tu matrimonio se vio afectado por algo material. Yo no lloré la guagua. ¿Qué lloraste? Yo lloré lo que venía. Porque sabía que ya, papá, mi vida, ¿cómo te explico? Perdí el matrimonio, varón. Yo venía a ver todo, ¿me entiendes? ¿Por cosas materiales? No tanto lo material. Tuvo un poquito que ver también, ¿me entiendes? Porque la gente cuando ve que tú caes al piso, porque no fue que yo caía al piso, fue que mi compañía cayó al piso. ¿Me entiendes? Pero no se supone que estemos en las buenas y en las bajas. Pero, papá, eso dicen. Digo, no le estoy tirando a la persona, ¿me entiendes? No, porque después, no, no, no. Pero perdí muchas cosas, muchos amigos. Mira, una vez, estoy, me tocaba andarle una Suzuki. ¿Y cuál es el problema? No, a mí no me molesta, a mí no me molesta. Pregúntale, ¿qué pasa? Usted está en un skate que se joda. Voy a la Suzuki y pasó el Moscoso. Ignaldo va detrás en el BM y la del Moscoso dice, mira, al seguridad que está en el Moscoso siempre, mira, ese es Yomo, ¿viste en lo que andaba la Suzuki? Y se echó a reír. Vivimos en la tierra de la paréntesis. Ahí, 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 mira, mira que ahí yo vengo y Ignaldo me llama. Mira, Yomo, papá, me pasó, te pasó esto. Y yo, tranquilo, papi. Lo que yo no, yo no lloré lo material. Yo lloré porque sabía lo que venía, brother. ¿Me entiendes? No es fácil. Y cuando te despojan de lo material, la gente enseña su... ¿Me entiendes? Duele porque la gente empieza a dejarse ver. Mucha gente. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y, papi, perdí mucho, perdí mucho. No quiero entrar mucho en detalles, pero tú te imaginas lo que te estoy hablando. Yo me imagino. Mira, recientemente hemos visto como... Es que lo he visto. Públicamente lo he visto en Artista, recientemente. No voy a mencionar el nombre, pero bueno, esto es mi opinión. Y de repente he visto a Artista como se han enfermado y como de repente sus parejas se dejan, anuncian rupturas. Y yo digo, pero ¿y esta mierda? O sea, cuando estamos bien en salud, cuando estamos bien económicamente estamos, pero cuando de repente... Y no son todos los casos. En el caso mío, tengo la bendición de tener una gran esposa y llevo 18 años con ella. Y yo sé, mañana, si yo me jodo, ella va a estar conmigo a mi lado. Porque ya me ha pasado anteriormente porque yo no he estado en las papas todo el tiempo como la gente piensa. Yo he tenido momentos bien cabrones en mi vida. Pero yo siempre he estado ahí. Y de repente digo, supone que estemos en las fucking buenas y en las fucking malas. También lloré por las malas decisiones que tomé, ¿me entiendes? Porque en vez de estar comprándome una home, yo hubiera podido haber... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Si hubiera tomado otras decisiones, alimenté mucho la envidia. Subí el... Subí la vara más arriba de lo que en verdad tenía que estar y por mis malas decisiones perdí muchas cosas, ¿me entiendes? Y alimenté mucho la envidia. Entonces, ya cuando empiezo a perder todas esas cosas, me doy cuenta de... Si yo hubiera comprado un Honda en vez de esa guagua, ¿me entiendes? Yo por querer que la gente me viera duro y en la película, ahora tengo que bregar porque me caí en estos momentos y tengo que subir de nuevo. Y se me va a hacer más difícil porque como ser humano voy a tener complejo, me voy a dejar el... ¿me entiendes? La autoestima, voy a tener que bregar con mi autoestima ahora, papi. Porque la gente va a empezar a juzgarme y no es fácil vivir en Puerto Rico con el bullying, ¿me entiendes? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero, gracias a Dios, papi, yo había salido de un retiro espiritual para ese tiempo también. Yo me retiro mucho con Dios. ¿Me entiendes? Siempre... Lo que hemos visto en esta entrevista es que tú has querido estar bien siempre. ¡Hacho! Gracias, papi. Siempre, hermano. Siempre. Y había algo, siempre cosas que... ¡Pum, pum, pum! Dos golpes. ¿Qué pasa? Yo me voy al retiro espiritual, papi, papi. Y empiezo a hablar con Dios. Y yo le digo, coño, porque yo le era fiel a mi espareja, fiel, fiel. Pregúntale a los muchachos, fiel, fiel. ¿Fiel, fiel? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mi papá se fue cuando yo era pequeño y yo no quería que mis hijos me juzgaran a mí por un cuerno. ¿Tú me entiendes? Claro. Ah, no, sí, perfecto. También soy un HP en otras cosas, quizás, ¿me entiendes? Quizás me iba con los muchachos a janguear y llegaba tarde, ¿me entiendes? Pero era fiel. ¿Qué pasa? Le digo a Dios, papi. Héctor se fue, me dejó. ¿Me entiendes? Este, los nenes se habían ido a Estados Unidos. Estoy con Blasper, estoy solo, todos mis amigos se habían alejado, no quizás porque había perdido todo, de una forma u otra, porque a todos les cayó la macacoa. Y llego a Blasper y le digo a Dios, papi, ¿qué pasa, mano? En verdad, ¿qué vamos a hacer? ¿Me entiendes? Que yo estoy para ti, aguanto todo lo que sea. Papi, me voy para el estudio un día, un jueves. Y le digo a Memo, abre ahí. Y tiramos un rap. Empieza a improvisar. Papi, Memo, estoy aquí improvisando. Me acuerdo que ese día enterraron al muerto parado. Papi, me tira la otra pista de rap. Entonces, en la segunda pista de rap, él dice, diatra, yo vamos a estar duro. Ok, te voy a poner la pista de nuevo, pero sienta el tipo en una silla. ¿Me entiendes? Improvisando. Y yo, siéntate, escúchame. Y de repente se termina la pista y empieza, y yo empiezo, tú la ves, tú la ves, tú la ves. Pero dime si tú la ves, tú la ves. Una esquina soleada, esquina como si no pasara. Ella juega con su pelo. Mi hermano. De principio a fin. Improvisada. Cuando yo digo, porque tengo ganas de enterrar un muerto, no, fue que no ocupo los parados, porque queríamos enterrar. Yo lo coloco y ella lo quita. Es de colocar y quitar el verbo. Ok, tú lo coloco. Yo lo coloco y ella lo quita. Yo lo coloco. Yo lo coloco y ella lo quita. Quita, quita. Yo lo coloco y lo coloco. Ah, es un juego, cabrón. ¿Entiendes? Yo siempre lo dije mal. Yo lo coloco. Yo nunca dije loco loco. Es más, nunca lo había escuchado. Seguramente chiché parle veces con esa canción. Papá, entonces llega una parte, brother, que ya estoy pum, pum, pum. Y entonces digo, quiero decir, del pecho se me quiere salir el corazón. Pero me turbo. El pecho se me quiere salir el corazón. Y yo digo, diablo, me acabo de turbar. Digo, Dios, me acabo de turbar. ¿Me entiendes? Estoy perdiendo la noción del tiempo. Hachi, pensé tanto que miro para arriba y está el aire acondicionado. Y el viento saliendo del aire acondicionado. Estoy a mi lado, los dos desesperados, en un perreo intenso, por haberme equivocado. Loco, menso. Por un momento, un instante. Tú no sabías que yo soy cantante. Todo eso fue. Tú de puta, cabrón. Papi, eso fue. O sea, más cabrón. Eso fue improvisado, esa canción completa. Cuando salgo de la cabina, llega el pana mío y le digo, escucha, le ponemos las tres. Cuando escucha, dice, dale pa' atrás. Dale pa' atrás. Dale pa' atrás. Lo que hicimos fue, eran dos chanteos. Un chanteo bien largo, de cara, y otro chanteo bien largo. Pues tenía que repetir ese coro de nuevo. Entonces, lo que hicimos, que cortábamos el chanteo. De cara, por una esquina. Sí, claro que sí. Por ese tiempo, yo estaba pasando por una situación. Que había una página de internet, de esas, que pirateaban canciones y todo. Pero había varios artistas que lo payoleaban. Entonces, eran anti-Golstar. Eran anti-Golstar. Y lo que... Y que pagaban para que ustedes no sonaran en las páginas de piratear. No, papi. Que, ok, yo tiré la cadena y dijeron que era de embuste. Ah, ok. Sí, para desprestigiar. Yo decía algo y, ¿me entiendes? Todo era lo peor. ¿Qué pasa eso? Y yo les digo, papi, pirateen esa canción para que esos condenados vean que yo la meto, cabrón. ¿Cómo dices condenados? Piratea a esos cabrón para que estos mamabichos vean. Para que me maben el bicho estos cabrones. Ahora, puñe, condenados. Esa palabra es de mi abuela, cabrón. Y piratean la canción. Papi, se encargan de piratear la canción. Me acuerdo, eso fue viernes. Llego al campo mío. Yo soy de los tres puntos. Saludo a mi mamá, a mi familia, a todos los del barrio. Llego al campo. Para ese tiempo están los celularcitos y los, ¿me entiendes? Que los mensajes eran... Es en el 2008 que todavía no... Y papá, y estoy allá arriba en la loma y allá no hay ni señal. Estuve viernes, sábados, domingos, lunes, bajo para el área metropolitana y cuando estoy bajando que llegó a la 30 allí que cojo la salida de las piedras, prende el celular. Y yo, carajo, es esto. Cuando miro, divino, cabrón, ¿qué tú hiciste de esa canción de, carajo, llámame, que yo quiero hacerla contigo? Y yo, ¿qué? Te explico esto porque, mirá, a todos los que me están viendo, yo estaba jodido, papi, mal. pasando miles de situaciones Dios no se olvidó de mí me regaló eso cuando tú trabajas y trabajas y trabajas y trabajas y trabajas y trabajas en algún momento te va a dar resultado porque quién iba a decir que descarar iba a ser el palo que fue después de haber salido de la canción de Dejale Cácero el Peso que fue tu mayor éxito junto a Dejale Cácero el Delgado Dejale Cácero el Faden en aquel momento que me decían papi tienes que brincar tienes que hacer un Dejale Cácero el Peso cuando he wandered tienes que hacer un Dejale Cácero el Peso papi se descala improvisar papá cuando bajo te expliqué eso mira te tomo una canción ese viernes yo salí de Carolina con 80 problemas con 80 mil personas que me dieron la espalda acuérdate esto es un reflan que quiero que sepas cuando tú pierdes ganas lo que se queda aunque es poquito vale más que todo en el mundo me entiendes yo aprendí eso cuando pierdo gano lo que se queda los que se quedaron fueron los que en verdad valen que pasa cuando subo para el campo pum pum me doy cuenta de ese viernes a ese lunes mi vida cambió por completo papi un tema es más el género cambió por completo porque desde ese día se empezó a grabar con una voz antes se grababan cuatro veces ¿verdad? y papá ¿la creaste una tendencia? papi cambié cambié el juego pero eso también me afectó saliste de 80 problemas te metiste en otros más cuéntame esto fui improvisada fui improvisada papi ahora me creía yo papá imagínate imagínate ¿tuviste problemas de actitud como que no 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 me enchulé 10 no me enchulé 10 pero la mente estaba música 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 no la descansaba ¿me entiendes? no descansaba y ahí es que en un momento es que explotó pum y pasaron las situaciones que vieron ¿me entiendes? que al tiempo que estuve en el Panamericano todas esas situaciones ¿por qué papá? imagínate improviso una canción mi hermano ¿quién carajo hace eso? es más busca la historia de la música creo yo ¿verdad? ¿quién improvisa una canción y es un palo? porque le hicieron 6 remises ¿me entiendes lo que te quiero decir? ¿me hicieron qué? 6 remises ¿me entiendes? Wisin y Yandel volvieron para atrás Descará ajá papi Descará ¿quién tú considera que son igual de duros que tú improvisando así? un tipo como Wiso G Wiso G Wiso G y claro Wiso Wiso ¿quién más? Moza La Para hay mucho porque ahora están los de los gallos esta gente sí de la vallega de los gallos mucho mucho eso es una disciplina eso es un talento hijo de puta lo único que yo soy único es porque ninguno de ellos hace un palo como el que hice yo Descará fue un palo ¿me entiendes? Descará fue un palo es un palo es un palo esa canción no ha muerto también esa canción sigue streameando bien cabrón no tengo la menor duda de eso llegaste a ser millonario ¿verdad hijo? tres veces si se puede saber cuánto ¿cómo se llega a ser millonario tres veces y cómo se deja de ser millonario tres veces? ¿pero quién te dice que no soy millonario? que duro ¿no entiendes? ah eso te iba a explicar cuando a mí me ok 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 cuando a mí me quitan todo que pierdo todo lo lujoso que pego Descará en vez de comprarme una home me compré un Honda y en vez de andar por ahí con película me compré una patineta siendo millonario y en vez de andar con cadena tenía una puca si acaso me caía de nuevo no pasaba por lo que pasé anteriormente ¿me entiendes lo que te quiero decir? o sea que tú hoy día cuando cuando logras una negociación cuando logras algo grande lo cuidas o sea tus niveles de ahorrar ahora mismo no tanto de ahorrar oye también una cosa yo no he hecho yo sigo con el mismo contrato de Héctor ahora es que yo voy a hacer mis negociaciones porque no era el tiempo ahora es que están los millones de verdad por eso es que yo no he sacado música varón ah pero tú estabas todavía estabas con el contrato de Héctor que él vendió a otra pasó a Black Pearl ajá pero ¿de cuánto se da ese contrato? 500 años ese es de lealtad papá ¿me entiendes? y es que no era el tiempo tampoco ahora es el tiempo porque mira si yo cogía la oferta que me daban hace 5 años por un millón de dólares yo sabía que que el negocio todavía no estaba estructurado como está ahora ¿me entiendes? y ahora te sientes bien ready y yo no estaba estructurado como estoy ahora ¿te sientes bien ready ahora para meterlo en la madre? yo no tenía el equipo que tengo ahora ¿me entiendes? y no existía el Bad Bunny que hizo que esto llegara a ese nivel ni el NOA que hizo que esto llegara a ese nivel ni Molusco ahora mismo que está hablando de nuestro género como está hablando ahora es el tiempo antes a mí me han ofrecido contratos ¿verdad Víctor? el millonario pero nosotros no queremos porque ahora el negocio está fuerte es independiente ahora yo puedo coger 20, 30, 40 millones para las que yo quiero menos de eso no salgo si no hay 40, 30, 20 no sale de 20 no salgo me quedo haciendo parisito y es que está el dinero y ¿me entiendes? es un comeback Dios Mediante ¿verdad? el secret si lo busca lo tiene ah Don Omar yo esperé 15 años para estar con Don Omar tenemos un tema con Don ahora navideño vienen muchos temas con Don Yomo y Don ¿te acuerdas Héctor y Yomo? Yomo y Don Dios Mediante somos familia acuérdate el tema ese tema de navideño este ¿cómo se llama? este ¿cómo que se llama? yo lo tengo aquí ah ¿cómo? brisa navideña brisa navideña disculpa que es que yo papi hago 20 canciones ¿verdad? a la semana yo hago 20 canciones y los títulos no me los ¿cómo sale esta colaboración con Don y obviamente me diciaste que Héctor Yomo Yomo Don para que la gente más o menos lo cache de que si Dios quiere va a venir muchos juntos entre Don Omar y Yomo mira 2005 yo entro a Gorta Don Omar estaba saliendo y no salieron en buena ¿me entiendes? salieron en mala ¿me entiendes? tuvieron problemas Héctor y ¿y Don? ¿y Don? ¿qué pasó? pues Héctor tiraba puyas tengo el cuarto bate cuarto bate yo ¿me entiendes? entonces Don le tiraba a Héctor y yo cogía mis agüitas también Héctor no me permitía tirarle a Don yo tampoco quería tirarle a Don porque yo soy visionario y yo decía en vez de tirarle a Don entiendo la molestia de Don entiendo lo que está sucediendo entre ellos yo acabo de llegar a esto yo no me puedo meter ¿me entiendes? ¿me entiendes? yo espero con calma y saliva que llegue mi momento y que Don Omar se dé cuenta lo real y lo leal y lo fino que yo soy eso es lo que yo voy a hacer ¿me entiendes? donde me pare hablo bien de él aunque me tire pues hablo ¿me entiendes? estoy puesto para y gracias a Dios hace poquitito tuvimos una llamada de Don y hablamos se arreglaron todas las situaciones y Don Omar viene con muchos proyectos acuérdense mi gente también la gente dice ah que Don viene duro mira la gente espera que Don baje con Dios los doce discípulos y me entiendes y los dos hermanos me entiendes si que la gente exacto que esperan algo sobrenatural y no Don lo que te va a dar es lo que te dio y tampoco si tú tienes doce entrevistas tú no vas a tirar la más dura primero es que aunque yo quiera o no tirarla yo creo que es una estrategia de cada artística de equipo de trabajo yo decido que tiro y tú la cachas o no la cachas y vamos a la próxima yo no voy a tirar la más durota primero porque después si te doy la dura ahora que te voy a dar las porquerías después exacto no las porquerías pero me entiendes yo hago que eso vaya subiendo subiendo y en ese proyecto estamos hablando mucho Don y yo y venimos con muchas pero Don te tiraba duro yo si perrosato me decía me tiro pues el perrosato y yo hice una canción llego el perrosato en busca de una sata préstame tu puta para pelear o sea todo pero que hay que sacarle punta a pulque yo le decía perreo y un perrosato ¿me entiendes? ahí me empecé a decir yo el perrosato me empecé a llamar yo mismo el perrosato lo que te dio fue un corvo un tema es que acuérdate el perrosato es más que chicha de todos los perros pues ya me empecé a ir el perrosato todas las veces que diga el perrosato sabe cruzar la calle este es un perrito de esos de raza suéltalo porque no es que lo matan en 3 segundos cabrón se lo llevan enredado ¿qué pasa? que cabrón que cabrón que cabrón que bueno que bueno ¿cuántos temas ha creado ya con Don? tenemos como 4 ¿verdad? ideas ahí como 4 pero vienen muchos ya tú verás mira Don que quiero sentarlo en esa silla espérate que yo acabo de empezar la relación nueva con él no, no no tienes que decir nada porque él va a ver esta viene, viene, viene no papá Don Omar en verdad yo no me equivoco brother gracias a Dios porque yo siempre le tenía mucha fe y sé y siempre hablaba que Don Omar para mí Don Omar es el más duro del género disculpen ¿me entiendes? para mí Don Omar es una de las voces el tipo se transmite de una forma un talento muy duro la vida era nueva la vida era nueva digo no puedes comparar a Bad Bunny porque es otro estilo es que eso también mucha gente compara Yankee y Bad Bunny y cada vez más duro pero es que Bad Bunny es Bad Bunny Bad Bunny es otra Bad Bunny es un rockstar ¿me entiendes? Bad Bunny es ¿me entiendes lo que te quiero decir? no se puede no se puede comparar a Bad Bunny con Don pero Don Omar es la voz de Don Omar papá tiene una canción con Jerry Rivera y Don tú sabes que Don ahora vienen con unos proyectos no me atrevo a hablar mucho ¿verdad? porque porque quisiera que él los hablara ¿me entiendes? claro para no ajá y viene con cosas grandes para mí Don Omar es el durote y siempre lo sabía y esperé porque también decía coño Don Omar es un tipo tan capaz y tan inteligente que cuando cuando nos juntemos ¿me entiendes? ni cuando tenga la oportunidad de que se nos dé voy a recibir mucha sabiduría de su parte y efectivamente para los otros días estuvimos juntos y hermano ese tipo es un genio en verdad el tipo está muy duro muy adelantado muy duro y Don Omar no solamente es la música Don Omar tiene negocios por lo que él ¿me entiendes? tiene muchas cosas tiene carros muchas cosas Don Omar un genio o sea que una de las cosas que yo estaba cuando quería entrevistarte empecé a buscar muchas cosas y obviamente en el 2008 tú lanzabas un disco como solista y para tus tiempos yo creo que estabas bastante adelantado porque era un disco sumamente variado tenía música típica tenía un vallenato hasta un freestyle tenía dentro de ese disco tuyo como solista o sea que tú siempre tuviste una visión como bien adelantada dentro del género eso fuiste eso fue idea tuya en el 2008 estamos hablando que ahora que estamos viendo estas fusiones grandes pero de repente vi muchas fusiones por un tipo como tú que le gustaba el perreo y el marroneo full ¿entiendes? tenía el vallenato tenía música típica tenía freestyle o sea una variedad cabrona que no se veía que no se veía mucho en esa época todo eso fue yo a mí me encanta la música brother lo menos que yo escucho es reggaetón lo menos que tú escuchas reggaetón y no es porque no me guste ni nada es que no me quiero saturar Ricardo Aljona yo escucho mucha música de México escucho música de España hasta italiana Vasco Rossi me encanta la música y yo quería ser cirujano ¿me entiendes? no cantante y cuando 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 me toca ser el artista pues pues me enfoco y trato de cogerle todas partes y siempre he tenido esa visión ¿me entiendes? como que coño escuché cuando la de mi mujer fue que escuché ¿cómo se llamaba este hombre? Te regalo flores Fonseca ok eso fue para el tiempo de Fonseca y siempre también Colombia a mí me encanta Colombia y me quería tirar para allá y sí el disco ah y también tenía un equipo un equipo duro este para ese tiempo estaba High Flow conmigo que es que está con Osuna ahora exacto Memo ¿me entiendes? este Gerardo Mechali que era el dueño de Black Pearl chamaquito él estudió música y siempre venía con unas ideas acuérdate en la música después que tú tengas un buen equipo de trabajo por eso es que también yo paré un tiempo porque mi equipo de trabajo se desintegró ¿me entiendes? si tú ves Héctor está por allá tú 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 pero pero esa es la clave si tú tienes un buen equipo de trabajo el mundo es tuyo o sea que estás hablando que lo menos que escucha reggaetón tuve la oportunidad de entrevistar a Wisin me dijo papi yo no yo lo que escucho son baladas en Cosculluela la entrevista me dijo yo escucho Selena y yo cabrón en serio o sea es sumamente Will escuchar tipos que hacen marroneo un perreo cabrón de repente escuchar que no escuchan como que su propia música es como que bien cabrón yo venía escuchando abrázame muy fuerte amor Juan Gabriel eso es lo que veníamos escuchando si tú ves mi playlist mi playlist realmente es bien cuestionable es un playlist de mierda pero a mí me encanta y sabes una cosa también y no es criticando nada hace falta música te explico tú pones cualquier emisora y hay reggaetón 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 no lo critico pero también hace falta un Robi Draco hace falta un Ricardo lo aljona de esta época me entiendes claro claro porque ya ellos son ellos o artista y todo el mundo quiere ser reggaetón me entiendes quiere ser reggaetón reggaetón pero hace falta yo le he hecho maquito que canta bien por ejemplo Sebastián Yadra un tipo ese es el mejor ejemplo que podemos dar Sebastián Yadra Sebastián Yadra yo no lo considero un artista de música urbana aunque le mete la música urbana y le mete bien pero él es un baladista de la mata ha hecho canciones cabronas con Tomi Torres por ejemplo ha hecho canciones como un pop rock bien cabrón como una canción rock así bien cabrón con Ricky Martin y tú lo notas y tú dices puñeta dame más de eso pero el problema es que lo que consumen los chamaguitos hoy es música urbana entonces si tú te das cuenta vamos a tratar de entender esto vamos nuestros comportamientos musicales que somos cuarentones o los trentones por más que tú te guste una canción tú no la escuchas tantas veces pero un chamaquito que tiene 14, 15, 16 años la escucha con cojones y streamea con cojones y hoy el negocio está en el streaming y como el negocio está en el streaming los chamaquitos que quisieran y amarían cantar baladas no lo pueden hacer como quisieran tienen que meterle un beat urbano porque los que me streamean a mí son los chamaquitos porque los de 40 pueden mira mano el de 40 puede criticar todo lo que le dé la gana no tienes poder mamabicho tú no streameas tanto tú no consumes tanta música como lo consumen los chamaquitos el poder lo tienen los chamaquitos y es como de repente los comerciales para emisoras de radio las emisoras de radio necesitan ser número uno en mujeres buenos números en mujeres porque las que realmente mandan manda y van son las mujeres así que yo necesito que una mujer y eso oye yo lo estoy diciendo porque estos son no porque yo me lo estoy inventando es que eso es la verdad porque todos los estudios de research todos estos grupos focales te dicen eso y los chamaquitos son los que consumen dime si realmente tú consumas una canción de reggaetón que te encande con cojones más de 10 veces al día no pero también pero eso también papá esa gente esos chamaquitos tienen sentimientos esos chamaquitos también viven esos chamaquitos hay que darle música aunque no streamen necesitamos artistas de esa manera de ese ¿me entiendes? necesitamos gente que le meta y yo estoy 100% de acuerdo contigo porque cuando nosotros nos criábamos yo te podía escuchar las guanabanas podría pero te podía de repente escuchar una canción de Chayang ¿entiendes? y esa época no la estamos viviendo no tenemos ese poco imbalanza no está lleno sabes que yo tengo un plan vamos a ver si venimos por ahí también ok si no de verdad yo tengo me gustaría un día quiero llevarlo para que escuche canciones de amor porque sabes la gente también llora la gente la gente ama la gente la gente llora la gente extraña si pero si tú no le metes te lo meto yo chamaquito o si no le metes la palabra te lo meto te chingo te lloro te lloro mientras pensó en tu culo me acuerdo cuando te lo metía y te fuiste ¿entiendes? no sé una cosa bien cabrona pero mira que cosa que Bad Bunny tuvo que hacer el disco con Tommy Torres exacto porque tenía unos temas que él no lo podía usar para él esa es la historia Bad Bunny llama a Tommy Torres aquí se sentó Tommy Torres y nos contó la historia el podcast está por ahí lo pueden ver cuando quieran aquí en Molucos TV hay unas canciones que mano en verdad me encantan pero son bien tú Tommy le dijo Bad y vamos a producirla entonces Tommy le metió su cosa más la letra de Bad entre los dos unieron porque Tommy Torres es una bestia y salió un disco que es bonosísimo me encanta el disco de Tommy Torres el último y ha hecho los números ¿verdad? claro que sí que bueno oye tú debutó número uno un disco de baladas de pop eso no existe caballo y lo logró pues viste que está pasando que rico porque los niños también los jóvenes necesitan eso sí pero que tuvo que pasar que un tipo como Bad Bunny se me diera a producir que lo dijeran públicamente para que los chamacos le prestaran atención un disco de baladas si viene mañana un chamaquito solo y nadie de la padrina se cae en su madre ese es el problema que está viendo Luyan tenía una muchacha que cantaba bonito también baladas Luyan sí ¿cómo se llamaba? y la puso a reggaetón ¿verdad? no recuerdo sé que Vicente Saavedra tenía una venezolana Vicente sí sí qué chula venezolana ella creo que era venezolana si no me equivoco canta increíble canta increíble canta increíble ok quiero tocar todas las cosas contigo hasta ahora me encanta lo que está pasando en esta entrevista yo creo que está fluyendo más cabrón de lo que los dos nos imaginamos porque tú y yo nosotros nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar más de nunca nunca eso eh molo eh molo papi cabrón que la calle rompiste eh cabrón bendiciones para nada para nada se acabó hubo una situación con Mr. Cash Mr. Cash es una lo tengo dentro de minutos no quiero que se me olvide porque la realidad del caso es que quiero realmente ver si hubo una injusticia contigo en ese momento Mr. Cash para los que no saben que están fuera de Puerto Rico y que porque este canal y siempre si me ves aclarando es que aquí me consume mucha gente de España México República Dominicana Colombia y seguramente no saben quién puñeta Mr. Cash Mr. Cash es un animador de un programa de televisión que regalaba muchos televisores y mierda y una vez hubo un arresto y una situación que tú tuviste con él que básicamente podemos decir que el tiempo te dio la razón ¿no? si no y fue fuerte fuerte si si en las situaciones estuvieron más fuerte en eso pero fuerte en verdad porque esa fue la segunda pero mira la vida eso es para que vean también a mí se me juzgó de tocarlo ¿me entiendes? pero ¿de dónde venía la rencilla? no había rencilla habían matado a Lele ok y yo voy a buscar una pistola de este está en la casa de empeño y es en la lojiza yo vivo por allí entonces yo ¿qué? papá habían matado a Lele y habían pasado tantos problemas y no me gustan las pistolas yo no obrego con pistolas ¿me entiendes? nunca yo no uso pistolas yo no ando con pistolas ¿me entiendes? los muchachos mi seguridad anda con pistolas pero tenía como una furia y yo quería disparar ¿me entiendes? y aquí no hay campos de tiro así y yo coño buscame una pistolita de bala blanca y me voy y me voy para la casa de empeño cuando llego a Lele porque tiene una casa de empeño y ¿sabes que hay cosas para comprar? veo una patineta y la patinetita me dio sentimiento y yo dije coño ¿quién empeña una patineta? ¿me entiendes? y yo voy a comprar la patineta y si el veo al dueño ¿me entiendes? se la doy para atrás ¿me entiendes? entonces le digo mira cuánto vale la patineta son 150 dólares y yo dale está bien pero no era Mr. Cash uno de empleado voy cojo le doy los 150 dólares estoy dando los 150 dólares y cuando toco la patineta así piso la patineta se rompe y el tipo me quita los chavos de la mano te rompí tus manos y yo este cabro que hijo de puta papi yo soy yo vamos a romper discoteca papi yo doy duro yo doy duro en el momento tuyo de eso mismo romper discoteca y pasando situaciones y yo este mamá el empleado pero hago tranquilo papá me voy se rompe la patineta y el cabrón tuve que pagarla tuve que pagarla papi me voy con la patineta rota y se la llevo a los muchachos de Tres Palmas papi muchacho esta patineta empiezan a vacilar es más vamos a mandarle los beris en Haití porque había pasado a la gente de Haití papi me dio un coraje que pasa es que yo también me las busco papi que pasa nosotros teníamos una investigación federal porque Junior Capsula se mudó como a a un bloque dos calles más abajito de donde yo estaba en el estudio tuve una colita de guardias como por tres meses lo sé porque una vez les toqué el cristal le dije mira cabrones que les pasa a ustedes conmigo puñetas porque y me dicen que que están investigándolo por la cuestión de que si alguna vez Junior Capsula llegaban de mí pues tenían eso te acuerdas Junior Capsula era uno de los más buscados pues me tenía una vigilancia por si acaso yo me veía con Junior Capsula cosa que yo ni lo conocía que pasa este me da con comprar un viper un cabrón viper porque los viper no te pueden yo tengo muchos amigos que por decirme la bájame a los nenes a las cinco de la tarde al cuido y están haciendo cinco años porque los nenes son los kilos ok me entiendes y en verdad era que iban a buscar los nenes eso me da con buscar un viper porque los doctores usan viper yo digo que eso no lo pueden rastrear entiendes y la mamá de mis hijos pasaba ah tú no hablas por celular no te gustan los celulares es que yo no quiero caer en una conspiración entiendes que pasa voy a Mr. Cash con la patineta nueva que me compré me acuerdo y llego donde Mr. Cash había acabado de salir de otro retiro espiritual llego allí con la patineta que me compré nueva y ya está Mr. Cash y entro para allá y digo con permiso mira no hay viper porque alguien me había dicho que habían visto viper allí y yo mira no tienen viper chacho esas gente empezaron a reír como si yo era molusco en el choliseo haciendo un stand-up comedy y yo joder puta son estos cabrones si me tratan a mí así como tratan a la otra gente ¿me entiendes? ese es mi coraje no que te rías por mí pero si te estás riendo así por mí ¿cómo tratarás a la otra gente? ¿me entiendes? le digo mira mi gente con ninguno de ustedes pero tú papá tú no sirve tú te pasas dando dinero y todo pero tú en verdad no sirve papi ¿por qué pasa? y me hice una descarga arranco y cuando salgo él me está este veo que que salen para afuera y empiezan como seguir como cucando viro y ahí ellos entran tú estás solo yo estoy solo entran toco la puerta porque está cerrada y me voy a la calle porque siete pies después de la puerta yo te puedo dar una paliza y no estoy en tu propiedad el tipo abre abro la puerta abre la puerta el hombre y saco una pistola y me la pone en la cabeza yo le doy un golpe a la pistola le voy a dar el puño pero no me dejan darle el puño porque lo tiran así para atrás y un policía empieza a hostigarme con un taser para tratar de darme con un taser el guardia de seguridad de la tienda el guardia de seguridad de la tienda si no es un policía municipal y estatal papi ahí vienen los municipales primero y después los estatales separan los municipales los estatales yo voy corriendo para que no me les trucuten entonces los estatales le digo mira dile que no se pegue que le voy a dar un puño y me da un bofetón ese es nuestro capitán no digas cabrón a mi capitán que es la seguridad de Mr. Cash y me empiezan a dar papá una zurra y ahí Mr. Cash viene y dice ah él me dio porque a ese tiempo le estaba empezando que iba mucho al show de la urbu te acuerdas que iba a regalar cositas y parece que dijo con este cojo la pauta y se la trató de apuntar pero la vida yo me quedé calladito me entiendes yo no me defendí me hicieron canto molu pero canto canto pero canto pero mucho me quedé calladito el tiempo de Dios es perfecto había acabado de salir de otro retiro papi pasó el tiempo y la pistola con la que me puso en la cabeza esa misma pistola la pasó por el aeropuerto se le cayó todo su imperio eso que ha dicho que no joda con nosotros papá porque por cualquier manera te lo entiendes la calma el calma si ese jodió en PR Mr. Cash ¿verdad que se jodió? si bueno él tuvo que cerrar todo y no tiene ninguna tienda de él dice que no era bueno supuestamente él vuelve ahora a hacer en Teleon si eso pero nos imagino que como dice que no era bueno bueno yo no yo no puedo decir si es bueno o malo yo nunca he tenido ningún tiempo de interacción con él yo nunca he tenido ni un sino y no ni pasé lo que tú pasaste con él si me dejo llevar el vaso en base a lo que tú me estás contando es una cabronada y es lo que tú dijiste ahorita te acuerdas que dijiste te has dado cuenta que yo siempre he querido hacer las cosas bien y bien sí pero 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 nada papá tú sabes cuánta música hemos sacado de todo eso no es la que es la que viene es la que viene a mí a mí obviamente si tú no aprendes de todo lo que has vivido si tú no aprendes yo dentro de mis notas también tengo cuando te tirotearon más de 100 balas o sea 300 300 balas como a alguien le suman 300 balas y está vivo hoy para contarlo sabes yo no tus vivencias tu vida ha sido una vida complicada que yo no tengo ni palabras ¿entiendes? yo digo wow mano en verdad fue una una vida cabrona o sea bien terrible pero de cierta manera como que noto que lo que viene ahora es como que lo que se supone que hubiera pasado antes pero que viene ahora y como que eres de los pocos artistas que puedes tener ese privilegio de hacer el gran comeback porque aprendí del pasado cabrón 300 balas ¿qué pasó ahí? papá no estábamos en un en Logan una actividad en Logan y no puedo entrar mucho en detalle ¿verdad? pero cuando salgo del lugar vamos por llegando al centro médico y de repente sentí un tren que me pasa por el lado y eran ellos me explotaron transmisión motor y las gomas me estrello ahí salimos de la camión de la guagua y dan reversa no tengo donde irme yo andaba con otra persona que era la tarjeta ¿entiendes? so so el muchacho me dice mira esto es para mí me voy y se va y me deja allí y brinco hacia el otro lado y ahí vuelven ellos de nuevo ¿me entiendes? estoy como de camino camino a Isla Verde camino a Plaza Las Americas entonces ahí ellos ponen reversa ahí brinco hacia el camino como Pacagua y ahí vienen ellos me acuerdo que venía un camión trato de parar el camión no se detiene después viene otro carro lo trato de parar no se detiene otro carro más trato no se detiene eran como las cuatro y pico de la mañana y el cuarto carro son ellos por fuera yo me quito la gorra y les hago papi soy yo me van a matar las balas se sentían la gorra tenía un tiro aquí por aquí por aquí ¿no te dio ni uno? no ¿me puedes prestar una servilladita no te dio ni un tiro? no ¿y cuánto zumbaron? en ese momento cuando tú saliste te digo porque encontraron doscientos y pico de casquillos y más los que se lleva y me tiraron con Mickey con una nueve milímetros y con peines Mickey esos fueron cuando van cuando van bajando como de de Plaza Las Américas para Pacagua ahí es que me tiran con eso ¿y no te dio ni un tiro? ¿ah? no te dio ni un tiro no mi hermano cuando ellos vienen yo me paro y empiezo como que a brincar estúpido ¿me entiendes? cuando me están tirando yo así y escuchaba las balas ahí me gritan mera cuidado te van a matar las personas que andaban conmigo ahí está la valla meñangoto y papá en esos momentos yo esperaba yo sentía las detonaciones dando en en el cemento y me daban la cara el cemento y el plomo papá papá yo esperaba que se fuera todo y en una miro con el rabito el ojo y ahí ellos están pasando y por y sé que era un mickey porque se alumbró se alumbra y se vieron las tetas fuerte papá después de eso me voy a Los Ángeles y me da un ataque de pánico en un avión un ataque de pánico en un avión porque quedé con PTSD después de ese tiroteo me da un ataque de pánico en un avión explícale a la gente que es eso para que la gente más o menos eso es estrés estrés postraumático tú has visto muchas cosas que yo he vivido pues si pasa un carro vamos a poner este popcorn a veces hacen popcorn me tienen que decir porque yo escucho y me viene a la mente el suceso completo de lo que pasó wow que cosa más cabrona brother un carro chilla de cantazo o para ahorita estamos en el garaje ¿verdad? y pasó un carro y yo porque tú piensas entonces me mostré un avión de Los Ángeles para Puerto Rico y y en Dallas aterrizamos en Dallas a hacer escala pero de Los Ángeles a Dallas me dio un ataque de pánico la primera vez que me dio un ataque de pánico entonces me bajo en Dallas y digo coño papi yo yo no quiero que esto me pase de nuevo cojo y me compro unas pastillitas que venden en el aeropuerto para dormir y antes de montar mi avión me doy un shot de Black Label no sabía que después que te hagas un ataque de pánico te va a shot down tu cuerpo ¿me entiendes? te va a shot down so cuando yo viajo en primera clase como había Eric Duarte yo estaba con Eric Duarte ese tiempo y había perdido el vuelo por una situación son no estaba en primera clase papi cuando me monto en el asiento me siento que estoy en primera clase tiro las piernas así en una me levanto y está el de enfrente gritándome hey US Marshall estás bajo mi custodia si no te comportas bajamos el avión yo le digo ay Dios mío en serio Frankie Ruiz y nada papá bajaron el avión en Atlanta te bajaron wow esto fue en el 2013 muchas cosas nos acordamos todos esos sucesos que estamos hablando en esta entrevista básicamente me hicieron canto también te acuerdas lo que pasa es que tú nunca tuviste recuerda nunca hablé estamos haciendo un recap de todos los revoluciones que tú has tenido pero que menos pero lo estamos viendo bajo tu punto de vista que es realmente lo que estaba pasando porque todo tiene una razón de ser siempre escuchábamos el otro lado de la moneda pero nunca y tú lo hacías porque no querías hablar no te gustaba hablar a ti no te gustaban las entrevistas este mierdero a ti no te gustaba y también en aquel momento defenderse en ese momento era acuérdate a veces tú tienes que esperar que el tiempo le dé la razón a uno porque en esos momentos hay veces que la gente no te va a escuchar y qué vas a hacer gritar para que te escuchen no te vas a escuchar menos sí pero en una entrevista en aquel momento son 33 minutos y eso ahora tenemos la la bendición de estar en un podcast aquí hablarlo y profundizar entonces esa entrevista es 3 minutos mira que droga que tú te metes y tú te metes no y editan y editan y entonces te ponen todo descojonado y lo bonito molu que te decían hey Yomo estás bien Dios te bendiga sabes que te queremos mucho y te chú mira Yomo y tú le y yo en serio me está matando y después terminaba la entrevista Dios te bendiga oíste que tu familia esté bien te amo mucho Yomo pero tú sabes qué las viejitas y la gente mayor de Puerto Rico yo me la gané con todos esos bochinches me decían ay tú eres el cantante ¿verdad? tú eres bueno tú tienes unos ojos ¿me entiendes? tú sabes que la gente no se engaña los ojos no engañan hay mucha gente que conocen que ven que ven a uno y se dan cuenta que y muchos viejitos me gané muchas fanaticadas de gente mayor y eso te lo juro por los bochinches tú también tuviste problemas con Coscú en algún momento dado al principio sí ya no acuérdate Coscú era el Coscú era el cheche el cheche uno de los cheches eso cuando 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 tú quieres que te respeten ¿qué tú vas a hacer? vas más fuerte a la escuela claro y todo el mundo te va a respetar pero éramos amigos desde el principio desde hace mucho antes pero tú sabes cuando tú te pegas y el otro se pega no hay comunicación vas al barbero entonces no hablas con Coscú entonces van donde Coscú entonces sigue la gente hablando mierda y cuando no hay comunicación y ya cuando nos hablamos ya tenés ya hay como que un odio sin una sin una letra hablado entre ustedes pero los mejores hermanos a veces pelean yo tengo hermanos y me daban unas pelas cabronas ¿me entiendes? pero tu relación con Coscú hoy ¿encendía? súper yo tengo un novio digo la de yo tengo un acá yo tengo un acá yo tengo un acá y me la paso todos los días ready para la avería yo la metí de acá esa es mía que duro que duro que duro súper Coscú súper hermano tú sabes que tuve la oportunidad de entrevistarlo a Coscú y la realidad del caso es eso está también esta dinámica de ser música como que ya están en esta o sea cuando tenían veintipico de años era como un algaritismo tan cabrón que ya a los cuarenta digo no papi yo estoy echado para atrás estoy puesto para la música para el negocio tú sabes lo que es llegar aquí a los cuarenta con todos los revoluciones que nosotros vivimos y llegar sano bien de salud porque gracias a Dios yo estoy saludable al igual que tú al igual que muchos mi hermano y nosotros vivimos el verdadero calentón porque hermano tú no dormías tú no dormiste por cuánto todavía yo creo que tú no duermes ¿verdad? yo duermo mis 6-7 horas diarias no te creas pero antes papá antes era un joseo tú estabas en el hogar trabajando no jodiendo trabajando eso mucha gente conmigo yo siempre he trabajado y mucha gente me veía por ahí diablo yo tengo una loquera cabrona es que no había dormido cabrón eso siempre pasaba diablo yo él le ha visto pero es que sabes que eso es una cosa esencial el sueño tú tienes que dormir hay que dormir hay que dormir ven acá me imagino que hablas con Héctor has hablado que has intentado muchas veces meterte en la religión o sea seguir los caminos de Dios pero tú al principio de la entrevista me dijiste que tu camino es este que sientes que este es el camino que todavía no te toca porque no te has sentido y es una sensación muy personal de cada individuo y que yo sepa Héctor tampoco lo forza no Héctor nunca ¿cómo es tu relación con Héctor? imagínate el hombre me ama le fui leal estuve ahí con él ¿no entiendes? seguimos el legado aunque ok Héctor cuando nos vemos él él no está con tú sabes él no es un tipo de vera tienen que buscarle a Dios él sabe que nuestro momento va a llegar cuando tenga que llegar yo ando con Víctor que era el DJ de Tito y Héctor ahora fue el DJ de Héctor ¿me entiendes? siempre ora por nosotros y tú sabes por qué no podemos estar en la iglesia también porque hay mucha gente que nos necesita aquí también ¿me entiendes lo que te quiero decir? yo conozco tanta gente que yo puedo ayudarlos en estos momentos ¿me entiendes? que si me voy para la iglesia quizás no puedo llegarles como le llego ahora pero nosotros siempre estamos con Dios ¿me entiendes? y somos de Dios amén amén antes de cerrar la entrevista quiero que me hables del futuro ya hablamos del pasado suficiente un pasado retante voy a llamarlo de alguna manera pero estamos aquí o sea ya el 2021 está leído a acabarse vamos para el 2022 ¿cómo va la carrera de Yomo? ¿cuáles son tus planes? de lo que puedas decir antes de no te mirar mal aquí de lo que tú puedas decir obviamente ya tienes tema en la calle Don Omar Yomo tema navideño está en todas las plataformas digitales incluso vamos a ver un cantito Puerto Rico la cena con la familia la fiesta los villancicos en el campo las parrandas bebiendo botes y picos me explico con el cuarto y la plena me identifico con música navideña me la espejo y la finco como modo la manzana me la como un motico este party no termina hasta las 5 y pingo la noche buena está todo bonito los dos sentados junto al arbolito la lucecita se vende la loma dame la mano para lo más que hay para que beba y que oye ¿cuáles son los planes de Yomo? 20-22 20-23 después para abajo ¿cuáles son tus proyecciones? ¿cuáles son tus proyectos? Yomo la muerte ahora es la resurrección ¿me entiendes? ya atamos todos los cabos ahora mismo el problema es con quién nos vamos ¿me entiendes? porque tenemos varias ofertas mucha música mi hermano llevo mucho tiempo haciendo música y ahora estamos ready para soltar para venir fuerte son 20 millones mínimo mínimo así que si usted viene con 5 millones ni tan siquiera tú coges ese teléfono ¿ah? no no hablemos una veintena una trentona o una cuarentena porque hizo comeback my man y bastante nos jodimos ¿me entiendes? bastante así como estamos tenemos un net worth en Google de 6.5 millones ¿estamos bien? ¿me entiendes? eso eso está por ahí eso tus proyectos son la música que tiene grabada próximamente a firmar con las ofertas que tiene sí y a sacar música sacar música ¿y estos proyectos con Don Omar que vienen por ahí? eso venimos con Don Omar haciendo nuestras cositas Choli Ceguito Prontico Dios Mediante ese es mi sueño Choli sí a mí me lo ofrecían Pregúntale a Duel me lo ofrecían todos los septiembre pero no estaba preparado siempre a mí me han ofrecido todo no estaba preparado ¿está ready ahora? sí súper súper y el público está ready lo están pidiendo reggaetón lo que hace Yomo de la Matoja de la Matoja de la de Yomo de la Mata de la de Yomo papi la que la que puso a esa gente en en Chano Chanans que no ponía reggaetón ¿me entiendes? y de repente salió Yomo con Descaray activaba todo eso eso viene reggaetón y con mucho consentido tengo mucha música con sentido ¿me entiendes? no de que mucha cosa música buena no hablarle culo ¿cómo? pues claro tengo una que dice yo tengo una puta que es puta la puta conmigo demasiado de puta por el día aparece a María Teresa de Calcuta pero por la noche en mi cama se convierte en puta ¿entiendes? ok ok que lindo que lindo eso no pero espera espera no lo he hecho escucha creo muchas canciones con sentido yo tengo una canción que dice yo tengo una puta que tengo una opera que le digo ok no 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 pero che quédate no el punto es el punto es mira el sentido tengo una parálisis fase ahora mismo cabrón ¿entiendes? no pero eso 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 Víctor me va a matar ¿tú sabes lo que pasa con eso? que todas las mujeres en las camas son sí no todas pero sí ¿cómo que no todas? no no todas porque hay mujeres que simplemente son bien genéricas y no les gusta esa mierda de sentirse puta ok podemos hablar de eso también cuando tú quieras pero es una realidad no pero no hay mujeres que sí hay mujeres que son que son bien recatadas y eso y cuando están en la intimidad son pero hay mujeres que realmente simplemente es bien genéricos normal hay que respetarlas también no quieren sentirse puta quieren hacer el amor ok hay días que quiero hacer el amor y digo que quiero putear en la cama eso es quieren hacer el amor pero también piden que le jalen el pelo así es y que una espalda de nalga de puneta barre el amor es una magia yo amo cabrón quiero verte la mano hablo cabrón me alegra verte bien con cojones es verdad que sí papito cosas buenas papá ya neta fría noel papá esto ha sido un podcast hijueputa qué rico ¿te gustó? papá me siento liviano oíste y disculpa mira yo me siento liviano ya puedo hacer las piernas aquí antes no podía disculpa a mi familia a todo el mundo si alguna vez le ocasioné algún daño a toda la gente que quizás le ocasioné el sufrimiento y todo acuérdense en este mundo nadie es perfecto no me juzgué por lo que hice sino por lo que voy a hacer creo que creo que rompa que sigan metiéndole gracias por la oportunidad gracias por abrirte con nosotros aquí en el canal este yo creo que este podcast va a ser bien interesante yo creo que los chamacos van a verlo todos los que tengan hijos deben ponerle a sucio ver este podcast como malas decisiones fueron dilatando una carrera prometedora y que ahora tienen muchas ofertas encima de la mesa yo creo que eres más que bendecido eso no se le da a todo el mundo podemos decir que literalmente eres una leyenda urbana eso eso estaba practicando decirle esto yo me considero una leyenda la gente me llama leyenda pero mi magia es que me siento como el chamaquito que empezó los otros días y por eso estaba nervioso cuando empecé no he perdido ese amor que le a a a lograrlo ¿me entiende? me siento como otro día estaba con John Set y con todos los muchachos y me sentía como como uno de ellos ¿me entiende? no me sentía por diablos el viejo no me siento con esas ganas de con esa hambre con ese con ese hacho de quedarme con el mundo que bueno que bueno gracias por la mala oportunidad cabrón bendiciones ¡Jobo! ¡Jobo! ¡Qué boca cabrón! comparte esta pendejada Molusco TV él es Jomo en la casa Zumba regresamos ¡Jobo!